¿Cuál es la apuesta institucional? Que hemos venido realizando durante cerca de dos años, pero también que la comunidad académica entienda que allí va a encontrar un espacio para reflexionar, para debatir y para poder crear ideas innovadoras en términos de lo que es el cambio climático. Estamos frente a una crisis, a una emergencia global de la cual nadie sale solo y me parece que este esfuerzo de la universidad es justamente en esa dirección, en congregar esfuerzos, direccionar esos esfuerzos de todos los participantes activos de la sociedad, desde el sector público, privado, académico, detrás de una solución práctica del principal problema que tenemos en la humanidad.